ha caído nomad muerto enemigo muerto en combate centinela listo para despliegue espectro a la espera de órdenes una baja con espectro espectro en modo silencioso centinela listo para despliegue concentración consumida espectro a la espera de órdenes ATR listo para misión baja con espectro una baja con espectro espectro vuelve a zona de contención confirmó la baja centinela reforzado en línea espacio aéreo lleno centinela reforzado sin munición a la espera de órdenes a la espera de órdenes dos confirmadas por espectro camuflaje activado espectro invisible concentración agotada serás muerta en combate enemigo abatido baja con espectro baja con espectro una baja enemiga centinela reforzado desactivándose centinela reforzado desactivándose centinela reforzado desactivándose atrás blender empresa frenándose y Sentinela reforzado, listo para el despliegue. Espectro a la espera. HATR listo para misión. Outrider muerta en combate. Outrider muerta en combate. Baja confirmada. Enemigo abatido. Sentinela reforzado desactivándose. Sentinela en línea. Desintegrado. Una baja enemiga. Espectro en modo silencioso. Concentración preparada. Confirma una baja enemiga. Sentinela reforzado, listo para el despliegue. Espectro a la espera de órdenes. UAV en cambio. Una baja enemiga. Objetivo abatido. Dos bajas enemigas. Sentinela listo para despliegue. Confirma una baja enemiga. Blanco eliminado. Blanco eliminado. HATR a la espera. Espectro vuelve a la zona de contracción. UAV en camino. Quitito imágenes de HATR. Otra victoria para nosotros. Regrese. Los 54I nunca cederán. Blanco eliminado. Los 54I, aplastan.